El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que a causa de la pandemia se debe tener vigilancia sobre enfermedades psicológicas que pueden derivar en suicidios. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental, por lo que se llama a todos los países asumir compromisos ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas en el marco de un posible aumento de los suicidios y el abuso de drogas, indicó Naciones Unidas en su informe diario, informó Isaac Pérez.